Hola a todos, hoy os voy a presentar una herramienta que vamos a poder utilizar para realización de evaluación por estándares y competencias y se ha creado con las hojas de cálculo de Google. Si tenéis el enlace en la descripción de este vídeo para poder acceder a la plantilla, os realizáis una copia en vuestro drive y a partir de ahí podéis modificar lo que consideréis. Si sois del Colegio Media Milagrosa de Zamora, lo podréis encontrar en plantillas. Simplemente estando en vuestro drive, creáis una hoja de cálculo y lo hacéis desde plantillas y allí vais a encontrar ya la plantilla de este documento. Si no sois del centro, pues en la descripción del vídeo podréis tener acceso a esto. Tened en cuenta que vamos a tener asociado un complemento, se llama Form Mule. Ahora os voy a explicar durante el vídeo cómo trabajar con ello, pero bueno, es algo que os vais a tener que descargar para poder utilizar todos los elementos de esta plantilla. Bueno, se nos está cargando y vemos que lo primero que nos va a aparecer, pues van a ser una columna de nombres, evidentemente, donde vamos a modificar por los nombres del alumnado que queremos incluir. Vamos a poner el mío, por ejemplo. Bueno, veis que el complemento, nos sale aquí el aviso de que esta plantilla va con complemento y la deberíamos utilizar. Si no os sale este aviso, no os preocupéis porque al final os voy a explicar cómo acceder a él. Pero vamos a centrarnos primero en la edición de la plantilla. Vamos a poner nombres, esto es un proceso sencillo, y luego, pues el correo. Nombre, bueno, evidentemente, tenéis que poner el... El correo va a ser porque los resultados que tengamos de nuestra evaluación se las va a enviar de forma automática a cada uno de los alumnos. Correo.es. Bueno, pues ahí tenemos la primera. Entonces, lo primero que vamos a modificar son los estándares evaluables de aprendizaje que estamos trabajando. Pues, evidentemente, sabéis que cada uno... Bueno, pues tendréis que cambiar ahí. Saber jugar al Moos. Vamos a poner aquí alguna cosa de ejemplo. Cocinar con los ojos cerrados. Cantar en la ducha. Y así hasta 10. ¿Vale? Tenéis 10 estándares preestablecidos. Si tenéis menos, pues rellenáis 6, 7, 8 o lo que sea. Si tenéis más, yo no... Os invito a que no rellenéis más de 10. Primero porque es difícil evaluar más de 10 en un proyecto o actividad. Y segundo porque si empezáis a meter columnas, igual hay algunos elementos que no van a funcionar de forma automática. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que vamos a hacer. Meter los estándares de evaluación aquí hasta los que tengamos. Y luego, en la hoja 2, que se llama relación de estándares y competencias, la segunda acción que tenemos que hacer para que todo sea automático es poner qué competencias están relacionadas con estos estándares. Entonces, como veis, la lista, aquí aparece exactamente la misma lista que nos aparece en la otra hoja. Lo que pasa es que ya se ha cambiado de forma automática. Saber jugar al MOOS, cocinar con los ojos cerrados y cantar en la ducha. No podéis modificar aquí los estándares, no deberíais. Hay que modificarlos en la hoja primera. Entonces, lo que hay que decir es, para saber jugar al MOOS, pues evidentemente competencia lingüística, competencia matemática, digital no hace falta, aprender a aprender, espíritu emprendedor, por supuesto, expresiones y conciencia cultural. Tenemos aquí una de, para los centros concertados, que a veces se incluye de competencia espiritual. Si no lo tenéis, además aquí aparece social y cívica, por supuesto, jugando al MOOS. Y bueno, aquí vais a hacer un poco el rellenado de las competencias que cada estándar tiene. ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos esto, prácticamente todo lo demás, ya no tenemos que hacer nada más previamente para la configuración. Repito, hemos rellenado los estándares y hemos puesto qué competencias se relacionan con cada uno de los estándares. Ahora llega el momento de evaluar. Entonces, evidentemente Israel Peralta Pérez, en saber jugar al MOOS, vamos a poder evaluar de la A a la D. A siendo totalmente competente y la D competencias en progreso o algo así. Esta leyenda la podemos crear nosotros a nuestro gusto en la zona baja de la página o dársela a conocer a los alumnos. Yo no he querido condicionar el nombre de cada uno, o sea, cómo nombrar a estos cuatro niveles de cada una de las competencias para que cada uno lo personalice. Entonces, vamos a poner que Israel es competente, totalmente competente, altamente competente en cocinar con los ojos cerrados. Bueno, no, aquí más bien me voy a poner una C. Y cantar en la ducha no cabe duda. O sea, una A. ¿Qué ha pasado ahora? O sea, yo he puesto cómo están relacionados estos estándares con las competencias en la otra hoja. Y ahora si voy avanzando en mi hoja veré que las competencias han quedado relacionadas con los estándares. O sea, lo que ha hecho la hoja es ver qué nota tengo en mis estándares. O sea, cómo soy de competente en cada uno de los estándares. Es juntar todos los estándares que trabajan una única competencia y completar, por lo tanto, la competencia lingüística. Entonces, como en la competencia lingüística están en juego dos de los estándares, que serían saber jugar al mus y cocinar con los ojos cerrados. Bueno, esto estaría al revés. Mira, me he equivocado. Al final es cantar en la ducha. Saber jugar al mus y cantar en la ducha son los que trabajan mi competencia lingüística. Y en esos dos yo tengo A y C, perdón, dos A's de forma automática. Mi competencia lingüística también es una A. O sea, que en esta zona de aquí yo no tengo que tocar nada. O sea, la herramienta lo que me va a hacer es convertirme los estándares en competencias y ya está. Y ya está. Ya habríamos hecho el trabajo de evaluar. Ahora vamos a ver la segunda parte, que sería cómo hacerle llegar esto a mis alumnos. Lo primero que tengo que hacer es bajarme un complemento que se llama For Mule. Si no lo tenéis, simplemente vais a descargar el complementos y lo tenéis ahí. En esta tercera hoja aparece ayuda de texto para email y esta herramienta. Antes de empezar, instalar el complemento. Aquí tenéis un link para llegar directamente al complemento. Y aquí tenéis un tutorial magnífico que ha hecho un compañero para saber cómo se usa un poco en detalle. Yo tampoco voy a entrar en esto porque, bueno, voy a hacerlo rápidamente, pero si queréis ver algún tutorial, pues hay nuevos tutoriales. Bueno, una vez que lo tenemos descargado, lo que tenemos que hacer es lanzarlo, o sea, activar, o sea, empezar con él a trabajar. Y os voy a decir las cosas básicas de cómo tenemos que organizarlo. Además, os he creado un texto. Lo primero, cómo se lanza este tutorial. La hoja de cálculo es la primera que tenemos, o sea, sería la evaluación por estándares y competencias. Lo lanzaríamos con un proceso mensual, porque si no lo vamos a mandar cada hora o cada día, cada vez que hagas cambios. Como yo lo voy a usar simplemente para lanzarlo una vez, pues evidentemente le pongo esto de mensual y así me olvido. Y luego lo puedo desactivar y ya está. Ahora, esto vamos a dejarlo así, porque esto básicamente nos pone unas condiciones para que se envíe el email. Como las condiciones en este caso, ya digo que en el tutorial que hacen los compañeros podéis aprender más. Esto simplemente yo lo dejaría así. Y ahora vamos un poco al key de la cuestión, que es cómo va a aparecer el email que vamos a enviar a las personas. Le damos, una vez que se ha guardado esto, le damos al siguiente para seguir editando. Y vamos a ver cómo va a aparecer el email que yo quiero utilizar. Entonces, yo ya lo tengo hecho por defecto. Vamos, ya lo tenía hecho. Lo voy a borrar todo para que veáis cómo se empieza desde cero. Entonces aquí, ¿a quién se le va a dirigir? A la celda de correos. Entonces, yo pondré correo aquí, le doy a correo y aquí va a aparecer correo. El texto del asunto, pues lo pongo yo. Nota del taller de Mousse. Bueno. Y ahora, el cuerpo del email, sí que os he puesto este texto de ayuda. Habría que ir editándolo. Ya digo que si habéis visto el tutorial, os va a ayudar bastante. Pero bueno, yo voy a hacerlo automático aquí. Os he puesto en el texto un texto, que lo vamos a copiar entero, donde dice hola y todo esto. Vale. Vamos a copiarlo. Incluso, bueno, en el texto, como veis, viene enhorabuena, ya hemos acabado el taller, papapá. Los estándares, las competencias trabajadas y la leyenda de las notas. Que en este caso es la mía. Totalmente competente para A, objetivo totalmente adquirido, etc. Nos vamos aquí, a complementos otra vez. Y estamos en formule y estamos haciendo el setup y estamos cambiando los modelos de email. Entonces, estamos en ese proceso ahora mismo. Voy a pegar el texto. Vosotros ya habíais podido pegar el texto antes. Vamos aquí. Y aquí aparece el texto que yo quiero. Nota, taller. Aquí hemos puesto el correo por defecto. Aquí la nota del taller. Esto que aparece entre dos comillas, quiere decir que yo he cogido esta celda. Entonces, a cada alumno le va a aparecer su nombre y apellido. O sea, los nombres que aparecen en la celda. Enhorabuena, ya hemos acabado el taller. Este texto podéis modificarlo a vuestro antojo. Y otra cosa que vamos a modificar es esto. Claro, porque aquí aparece estándar evaluable de aprendizaje 1. Pero claro, el estándar evaluable de aprendizaje 1 es saber jugar al MUSE. Entonces, tenéis dos opciones. O cambiáis esto de forma manual. Que es una opción. Y ponéis aquí, y esto va a ser la nota que aparece en saber jugar al MUSE. O, evidentemente, como solo tenemos 3, todo lo que no sea 3, hasta el estándar de aprendizaje 3 lo vamos a borrar. Porque no hemos puesto nota ni lo vamos a usar. Eso queda borrado. Ya digo, o lo cambiáis a mano, que es una opción bastante razonable. O usáis los elementos que nos han explicado en el tutorial. Que sería, quitamos todo. Y aquí es donde aparecen los estándares. Lo quitamos todo. Y aquí vamos a meter los estándares que aparecen aquí. Que sería, donde está, saber jugar al MUSE. Espacio. Cocinar con los ojos cerrados. Espacio. Cantar en la ducha. Ya está. De forma automática, aquí nos aparecen los ítems. Que las columnas. Y entonces va a aparecer tanto el nombre de la columna, como la nota de la columna. Igual es más automático. Entonces tenéis que tener en cuenta eso. Y así se configura un poco el email. Cuando todo esto también lo podéis cambiar. Yo he visto matemática. Pues mira, un error ortográfico que tenía por ahí. Lo comprobáis. Junto a la competencia lingüística. Viene la nota de la competencia lingüística. Date cuenta que si yo le doy para poner otra vez la competencia lingüística que estaría aquí. Solo me va a salir la abreviatura. Yo he tenido que modificar eso. Pero bueno, todo lo que está, básicamente lo que está entre brackets es lo que sería la nota. Y el otro es el texto. Que el texto se puede cambiar. Esto que está entre brackets no se debería cambiar. Porque son las notas asociadas. Lo tengo que quitar porque lo tengo duplicado. Y ya está. Evidentemente, luego viene la leyenda de las notas que lo podéis cambiar para ABCD. Dependiendo de lo que hayáis decidido cada uno qué significa eso. Y ya está. Yo evidentemente lo primero que haría sería mandármelo a mí mismo para ver si funciona. Y ya está. Si le damos a enviar, pues va a empezar a enviar. Me va a dar error porque yo las cuentas de correo no las tengo metidas y la que tengo metida no existe. Pero aquí sí que veis cómo quedaría el correo. ¿A qué nombre? El este. Y luego cómo quedaría el correo. ¿Veis? Que ya aparece el estándar evaluable de aprendizaje con la nota correspondiente que ha sacado esa persona. Y luego las notas que aparecen en las competencias trabajadas. Y ya está. Si quiero mandarlo, lo envío. Y si no, lo sigo editando. Y ya está. En el momento que le voy a enviar, ya digo que me va a salir error, ¿no? Pero se me va a aparecer una columna en el correo. O sea, en la hoja de cálculo como que ha quedado enviado. O, de hecho, a mí me ha aparecido aquí que me ha salido un envío y lo demás ha sido por error. Bueno, pues ya está. Si borramos esta columna, vamos a poder volver a enviarlo con normalidad otra vez. Si nos ha salido mal o queremos volver a repetir, etc. Bueno, esto es todo. Espero que os haya servido. Recuerdo que los que no sois del centro tenéis la plantilla en la descripción del vídeo. Y los que sois del centro podéis encontrarlo en la galería de plantillas del mismo Drive. Espero que sea una herramienta que os pueda utilizar en un momento dado a trabajar o a evaluar por competencias y estándares. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.